Música Cerca de la fuente se encuentra un naranjo cubierto de azar La palomita se encuentra muy lejos jugando los mames Como esa paloma también yo quisiera tener una sala Ven así así como ella tomaré tus caras Aipa, aipa Como le vamos a hacer La palomita se encuentra muy lejos jugando los mames La palomita se encuentra muy lejos jugando los mames Aipa, aipa Aipa, aipa 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 Aipa